¡RICO! ¡CAMINA! ¡JA! Oye, qué rico, qué rico de verdad La, 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 la La, 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 la Esto es rico, te digo Y tú verás lo que va a pasar Donda y combo ¡CAMINA! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Así! ¡Eh! ¡Se baila sabroso! ¡Eh! ¡Se baila sabroso! ¡Eh! 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 ¡Se baila sabroso! ¡Eh! ¡Se baila sabroso! ¡Eh! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz